Entramos caminando aquí de nuevo Reportando para Borruchito.com Pues ya vamos aquí caminando Y pues queremos entrevistar a cada uno de los atletas de AgriTSA Queremos saber el tiempo que hicieron, Eddie, ¿cuánto fue tu tiempo? Pero yo, como una hora y media Una hora y media es lo que tú estimas Bueno, damas y caballeros, yo hice 55 minutos y no paré No Representando a Agri No Sí, sí Hice como uno y medio también, porque de verdad que no voy a mentir Y caminé, y caminé Yo caminé porque si no me iba a 17 Yo me tomé esa cerveza en el kilómetro 1, me la bebí completa Nolo, ¿cuánto tiempo hiciste? Una hora Una hora Vamos a entrevistar acá a las chicas de TSA Estamos en entrevista exclusiva para Borrachito ¿Cuánto fue el tiempo que ustedes estiman que hicieron? Como 28 minutos 28 minutos, excelente tiempo No caminaron todo el tiempo Sin parar Volamos, volamos Volaron, volaron, excelente, excelente Eso es Después de que hay casi 5 años de entrenar Exactamente Se puede Llegamos a las kenianas a trapeño Muy bien O sea que ustedes rompieron récord Gracias ¿Cuántos que se ganaron? Un cómodo 500 mil dólares 500 mil dólares, excelente Para el mundo Ya ustedes ven, estamos aquí reportando para Borrachito.com Se va la luz Ahora Ustedes de todo Repertando para Borrachito.com Con me gusta Que atraviento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video